Parece que hay muchísima gente en la que hay. Esta es la puerta de noche. Está muy bien, muy bien, muy bien, iluminado. Vamos a ver que usan proyectores para decorar las paredes de noche en un montón de sitios, sobre todo en la parte de esta. Este es el museo en el que estuvimos. Vamos a ver aquí en el fondo otro edificio con un proyector para hacer un poco el bonito. Ahí es ese. Ese es. Y ahora pues vamos al otro sitio. Tenemos aquí un grupo de biciclistas, que no son uno o dos, son muchos. Entre eso y la bici rotatoria de las cervezas. En Berlín todo el año es Navidad. Ah, no. Cuidado que se te quema la bici. ¿Qué he dicho? Cuidado. 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 Gracias.